¿Qué es la Tendencia de Inversión? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas, por ejemplo en el caso de los tres atentados consecutivos en Reino Unido, o bueno por hablar de un tema no tan trágico, lo que ha pasado con el virus WannaCry, que ha afectado a empresas de todas partes del mundo, si hablamos por ejemplo de España se está cifrando que los costes que ha podido suponer este virus están en torno a los 500 millones de euros. Tenemos que pensar que cuando hay un virus de estas características hay una serie de costes directos, primero tengo un equipo que está infectado y que por tanto lo tengo que limpiar, pero luego hay una serie de costes indirectos, hay la pérdida de información que hay en esos terminales, la pérdida también de credibilidad de una empresa, también los costes de paralizar determinadas actividades. Pensemos por ejemplo en una empresa como Telefónica que tiene que mandar a parte de los empleados a su casa. Así que sí, efectivamente es un tema que está de moda y además no pensamos que se vaya a quedar aquí, creemos que se va a ir incrementando todo lo relacionado con la seguridad en los próximos años. ¿De qué hecho en qué ámbitos puede tener desarrollo? Bueno, de hecho a raíz de unos informes que han publicado en PICTES que son especialistas en esto, hay tres ámbitos que están bastante bien diferenciados, muchas veces cuando pensamos en seguridad lo primero que pensamos es en seguridad física y efectivamente esto es así, nosotros queremos vivir en ciudades, en ciudades que sean seguras y hay empresas que se dedican específicamente a este tipo de temas, pues por ejemplo cierres electromagnéticos, los sistemas integrales de seguridad en las casas, se estima que estas compañías podrían llegar a crecer hasta un 10% anual durante los cinco próximos años, con lo cual aquí tenemos por ejemplo un ámbito muy claro. Pero cuando hablamos de seguridad ya no solamente estamos hablando de seguridad física, hay seguridad en otros ámbitos, por ejemplo un tema que también está bastante de moda y si no que luego me diga Patricia si me equivoco o no, es todo un tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, cada vez hay normas más estrictas, los controles de calidad de la normativa que hay al respecto es más estricta y muchas veces se considera que las medidas que ponen los gobiernos son suficientes y aquí hay empresas privadas que aprovechan este nicho para establecer también aquí sus controles de seguridad, a lo mejor pues toda una cadena de producción alimentaria, ver dónde puede haber un foco de contaminación e intentar atajarlo lo antes posible. Aquí es otro ejemplo claro de temas que tienen que ver con la seguridad y luego como decíamos al principio seguridad informática, también se estima según datos de PICTED que ahora mismo puede haber unos 25.000 millones de dispositivos conectados, pero que en unos años se puede duplicar. ¿Qué significa esto? Significa que puede haber muchísimos más robos de datos y muchísima más piratería informática en este sentido. Y poner aquí seguridad también es muy importante, hay empresas que están haciendo cosas en relación a este tema, como por ejemplo reconocimientos biométricos, sistemas de vigilancia, los medios de pago que cada vez son más diversos pero tienen que ser seguros y aquí tenemos otra tendencia clara, todo englobado dentro del ámbito de la seguridad. Y ahora hablamos contigo Patricia, en vuestros estudios, ¿habéis hecho estimaciones sobre el potencial de esta tendencia en seguridad? Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante en un mundo donde parece que el crecimiento está como en entredicho, donde estamos siempre revisando los macroeconomistas, están hablando siempre de que si una décima arriba y una décima abajo, siempre crecimiento es por debajo de potencial. Yo creo que apostar por compañías que van a crecer a tasas dos o tres veces superiores al crecimiento, nos parece una apuesta interesante. Seguridad es una de esas tendencias, una de esas inversiones en las cuales podemos ver esa visibilidad, como decía Victoria, es una visibilidad que está ahí, porque realmente ni los gobiernos, ni las empresas, ni los particulares vamos a escatimar en sentirnos seguros y gastar en soluciones de seguridad para protegernos. La protección, como decía Victoria, ocupa todos los segmentos, alimentos, seguridad informática, productos finales de consumo, las tetinas, los biberones de los niños, llevan productos que están analizados. Entonces, es una temática realmente de crecimiento e incluso podría, me voy a atrever a decir una palabra, porque digamos que puede ir un poco en contra del concepto de seguridad, es una temática tremendamente defensiva. ¿Por qué? Pues porque nadie va a escatimar gastos en mantener las sociedades seguras a nivel individual, empresas y gobiernos. Entonces, el potencial es inmenso. Es decir, por ejemplo, hablaba Victoria de la ciberseguridad, se estima que las pérdidas, el coste de las pérdidas por ciberseguridad está en torno a 400.000 millones de dólares. Claro, cuando hablamos de tanto dinero, pues efectivamente las empresas van a dedicar una parte de su presupuesto y además lo van a hacer sí o sí, independientemente de cuál sea el ciclo económico, crezcamos más o crezcamos menos, realmente la seguridad va a ser fundamental no solo para protegernos, sino a nivel reputacional en las empresas. Hay tres motores importantes de esta temática que crean una visibilidad a medio y largo plazo. Una de ellas es la innovación. La innovación tiene todo que ver con Internet. Es decir, nosotros podemos considerar que las empresas de tecnología de la información van a hacer unos crecimientos importantes, pero yo creo que Amazon, por ejemplo, no crecerá si realmente no lleva aparejada en las compras por Amazon una seguridad a los medios de pago que todos los usuarios del mundo estamos utilizando. Entonces, es una tendencia muy paralela a todo lo que es la tecnología disruptiva, pero que se va a realizar sí o sí. Hay otra importantísima que es la urbanización. Un 66% de la población mundial va a vivir en grandes ciudades, vamos a tener megaciudades. Entonces, claro, necesitamos infraestructuras críticas, abastecimientos. Hablaba Victoria de los alimentos, por ejemplo, la tercer motor que tiene esta temática es la regulación. La regulación es invasiva en todos los productos de consumo. Y en las infraestructuras básicas, electricidad, calefacción, agua. O sea, cualquier ciberataque puede ser una tontería si realmente tenemos un ataque, un virus o algo que pueda contaminar el agua de una gran ciudad donde viven miles y miles de personas. Entonces, bueno, creemos que los motores son claros. Los gastos en seguridad van a hacerse sí o sí y las amenazas son crecientes porque estamos en un mundo global donde efectivamente la conectividad, la urbanización y estas soluciones tecnológicas, pues todo tiene su parte mala. Y la parte mala, estas empresas de seguridad, buscando esas soluciones, pues pueden tener, digamos, un crecimiento paralelo muy visible. Y en Big Tech tenéis el Big Tech Security. ¿Qué razones podría dar para que el inversor apueste por este fondo? Bueno, es renta variable. Yo creo que primero el inversor tiene que tener en la cabeza que tiene que efectivamente aumentar el riesgo absoluto de su exposición a activos. Entonces, la primera. Invirtiendo en seguridad lo que sí vamos a tener es un crecimiento visible. La renta variable en el mundo, pues efectivamente ya ha corrido mucho, hay muchos sectores que están caros, ya es difícil encontrar, digamos, visibilidad, pero creemos que la seguridad sí lo tiene. Nosotros somos pioneros, es un fondo que lleva desde el 2006, nosotros no conocemos mucho de todo, pero sí somos especialistas en encontrar empresas de seguridad. Pero lo que es importante, tener experiencia, te hace apostar por las compañías que van a ser las ganadoras dentro de esta tendencia. Y en eso somos especialistas. Nuestro conocimiento de las compañías viene desde dentro. Entonces, bueno, creemos que la seguridad es, digamos, una de las temáticas más complementarias como renta variable. Y con esos tres motores de medio y largo plazo da un complemento muy bueno en términos de crecimiento. Y con una visión de mantener, pues creemos que se va a generar ese alfa que es difícil encontrar en otras clases de activos. Y ahora mismo ya que hablamos de que conocéis las compañías, ¿nos puedes decir algún nombre propio? ¿Qué empresas forman parte del fondo o van a formar? Pues mira, os voy a nombrar alguna que son, pues creemos que curiosas. Obviamente, como ha dicho Victoria, pues tenemos un poco de todo. Seguridad física, servicios de seguridad, tenemos que hacer seguridad en internet. Abarcamos todo el concepto que son soluciones de seguridad. Pero, por ejemplo, hay una empresa que tenemos dentro del fondo que se llama Darktrace, ¿no? Que es una empresa británica, que claro, ahora estamos reaccionando con los ciberataques a posteriori. Es decir, nos llega el hacker, ¿no? Nos contamina todo, es random word, se propaga a todos. Pero hay una empresa que lo que está atacando es el virus desde dentro. Es decir, está creando sistemas, digamos, ciberinmunológicos. Está creando sistemas de inmunidad, como el cuerpo humano, ¿no? Nosotros creamos sistemas inmunológicos para defendernos de los virus, ¿no? Pues está creando defensas dentro de lo que es el software, ¿no? Y el hardware para, de alguna manera, combatir, digamos, los virus desde dentro. Y prever un poco esos posibles ataques. Con lo cual, claro, ahorras mucho dinero porque no provocas ya el daño colateral. Esa se llama Darktrace y es una empresa muy interesante. Obviamente son empresas todavía pequeñas. Eso tengo algo que decir. La seguridad todavía es un, digamos, universo de inversión algo fragmentado que tiene una parte más de mid-small caps, ¿no? Pero también tiene la ventaja de que al ser más fragmentado, pues todas estas compañías van a ser compradas. Y por lo tanto, todo lo que es las fusiones y adquisiciones puede ser, digamos, un alza complementaria a, digamos, al crecimiento per se de las compañías que tenemos dentro de la cartera. Hay otras dos compañías que voy a mencionar. Una se llama Fortinet y la otra Simantec. Entonces, proporcionan tecnologías de seguridad, informáticas, en lo que se llama el sandboxing o la técnica de jaulas, ¿no? Entonces, lo que hacen es incubar el virus, ¿no? Y entonces lo destruyen en esos sandboxings para que no llegue a propagarse. Son sistemas de tecnología muy avanzados, pero que efectivamente están las ventas de este tipo de vehículos de seguridad o técnicas de jaulas están teniendo unos crecimientos de ventas importantísimos. Y por último, una empresa sueca que se llama Asabloy, que es líder, tiene un 10% de cuota mundial en tecnologías de control de accesos. Pues, obviamente, estamos viendo que, claro, ahora mismo vimos el otro día la Champions, ¿no? Ahora los eventos globales necesitan, de alguna manera, de sistemas de acceso muy controlados, muy supervisados, para evitar, no se puede evitar, pero al menos controlar o evitar la posibilidad de que eso ocurra. Esto es solo una muestra, estamos hablando de universos concentrados en donde tenemos entre 60 y 70 compañías. Pues con esta información nos quedamos. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Y ustedes ya saben, estrategiasdeinversión.com para las mejores recomendaciones de analistas y expertos.